Entonces, la introducción la vamos a hacer con un modelo 3D, para esto voy a utilizar SketchUp. ¿Ven la presentación? ¿Ven el modelo 3D? ¿Sí? Sí, 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 claro. Sí, sí, se ve. Ok. 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 Ya. ¿Está bien entonces? Esta es una representación de una instalación fotovoltaica on grid o conectada a la red. Y este sistema fotovoltaico lo que hace es abastecer con energía eléctrica, en este caso a un domicilio. La característica de este sistema fotovoltaico... Ahora no se ve. No se ve la imagen 3D ahora. No se ve. ¿Y ahora? Yo no veo. Estamos ok. Ahí sí se ve. Ahora sí. Ya. Entonces, un sistema fotovoltaico conectado a la red lo que va a hacer es tratar de bajar el consumo eléctrico, tratar de bajar o bajar hasta cero mi costo eléctrico mensual. Y este sistema no utiliza baterías. Le ruego que apaguen los micrófonos, por favor. Este sistema no utiliza baterías. ¿Qué significa esto? Que solo voy a generar... Bueno, siempre se genera energía con la luz solar, pero esta energía solo la voy a poder ocupar en el día. Y en el caso que esta energía que se esté generando en este momento no se ocupe dentro de la casa de los artefactos, esta energía se inyecta a la red. Se va a inyectar a la planta externa y se va a compartir para los otros vecinos o consumos que estén muy cercanos. Por lo tanto, este sistema no utiliza baterías. Este sistema fotovoltaico, si yo no ocupo la energía y la inyecto, la puedo recuperar a lo mejor en la noche o en los meses que me hizo falta la energía, por ejemplo, en junio, julio, agosto, donde produzco menos energía y consumo más. Por lo tanto, si siempre tengo remanentes, esa energía yo la puedo recuperar en meses posteriores. Luego, tenemos el sistema fotovoltaico off-grid, o aislado de la red. Acá está. En el fondo, igual tenemos un arreglo fotovoltaico. También está alimentando una casa en este caso, pero la gran diferencia, voy a borrar acá, es que utilizamos un banco de baterías. Y este banco de baterías me va a permitir acumular energía para ocuparla, por ejemplo, en la noche. Este sistema no está conectado a la red, no tiene una conexión a un proveedor eléctrico, una distribuidora, como por ejemplo, Enel, CGE, SAESA, COPELE. Por lo tanto, este sistema es totalmente autónomo. ¿Qué significa esto? Que es muy diferente al on-grid, por lo tanto, los criterios para determinar cuántos módulos fotovoltaicos también son distintos. Teniendo claro ya que es un sistema fotovoltaico on-grid, o que es un sistema fotovoltaico off-grid, vamos a hablar ahora del explorador solar. Para esto, para poder hablar del explorador solar, vamos a hablar de dos ejemplos. Voy a mostrar dos ejemplos. Uno es un sistema on-grid, un requerimiento on-grid en Chillán, y vamos a simular la generación fotovoltaica con el propósito de determinar cuántos módulos necesitamos, y luego vamos a hacer y evaluar un segundo caso, que es una instalación off-grid con baterías, y también determinar cuántos módulos son los necesarios, y esta instalación va a estar en Pucolo. Algo súper importante, que el explorador solar es aplicable solo en Chile. Por lo tanto, si hay una persona que es de afuera y pretenda a lo mejor aplicar esto mismo, va a ser imposible. Voy a hacer un webinar de una aplicación que se llama PBWATS, que es para afuera de Chile, y ahí los voy a estar invitando también, y esa aplicación que se llama PBWATS, es para todo el continente, incluso el mundo. Entonces, vamos a ver un caso y lo vamos a resolver. Este caso es... Voy a presentar. Si no ven, me dicen. Este caso es que se requiere proyectar un sistema fotovoltaico on-grid en la ciudad de Chillán para un consumo anual de 6.576 kWh. Aquí ya hay algo súper importante, porque un sistema fotovoltaico on-grid, para poder determinar cuántos módulos necesito, es necesario conocer el consumo anual. ¿Por qué el consumo anual? Porque la búsqueda de un sistema on-grid es poder bajar los costos anuales de electricidad, por lo tanto, para ello necesito conocer este valor. Este valor lo puedo determinar mirando nuestra boleta. Si no tenemos todas las boletas, en el adverso de este documento está el gráfico con los últimos 12 meses. Y con eso ya podemos proyectar. Vamos a ver también cómo determinar eso. Otra cosa que nos dice el enunciado es que el montaje de los módulos fotovoltaicos es coplanar. ¿Qué significa coplanar? Tengo el tejado, el techo o un agua del techo, y los módulos están sobre este techo, a través o encima de unos rieles. Lo que vimos en la presentación en 3D, esos dos tipos de instalaciones, es coplanar. El azimut es de 10 grados y una inclinación de 30 grados. Aquí también hay otra cosa importante. Yo partí de esto hace como 15 años, más o menos, y donde el costo de los sistemas fotovoltaicos era impensable comprar una cantidad X de módulos e instalarlo en la casa. Por lo tanto, siempre uno estaba como jugando con la inclinación, con la orientación, para poder determinar o llegar a producir mayor energía. Pero hoy día, donde, si bien sigue siendo caro, es asequible, debemos siempre pensar que un sistema fotovoltaico o un módulo fotovoltaico siempre va a producir energía, siempre produce energía, ya sea con luz natural, incluso, yo a veces he hecho laboratorios, en hoteles, y la misma luz ambiente produce un voltaje que se puede medir. Claramente, el módulo produce nada, pero sí está produciendo energía. Entonces, tenemos dos situaciones donde el requerimiento requiere instalar un sistema en una construcción que ya está lista y terminada. Y también está el sistema fotovoltaico que va a piso donde yo, lo ideal, debo buscar la mejor inclinación y la mejor orientación. La inclinación y la orientación va a determinar cuánto produce un sistema fotovoltaico. Entonces, tenemos dos situaciones. Lo que existe, el techo que existe o sobre la loza que existe o a piso y yo determinar las mejores inclinaciones o la mejor inclinación y la mejor orientación. En el sector residencial siempre es la primera, siempre está el techo ya listo, por lo tanto, no es necesario a veces construir una estantería, una estructura que eleve los módulos porque eso es peligroso, sobre todo en el sur de Chile donde los vientos son bastante, tienen bastante fuerza y eso podría provocar que se lleven los módulos y el techo. por lo tanto, la recomendación es coplanar. Si voy a hacer una estructura techo, estudio por un ingeniero calculista que me permita asegurarme que mi techo no se va a volar. Vamos entonces, sigamos. Una consulta. Walter. Sí, una consulta. ¿Azimut se refiere a orientación? Sí, es orientación, tengo un dibujo y voy a explicar todo lo que estoy diciendo lo voy a explicar detallado. Ya. Si bien en este curso hay varios alumnos, también hay personas que a lo mejor no tienen todas las bases, por lo tanto, todo tecnicismo lo voy a explicar para que quede bien, bien, que se pueda entender lo más posible. Listo, gracias. Ok. Voy a seguir, entonces. Aquí está la imagen, tenemos acá nuestra supuesta instalación, los módulos fotovoltaicos y... Voy a apagar un micrófono. Sí. Ahí está. Acá tenemos, entonces, el supuesto que es una casa, debemos instalar los módulos fotovoltaicos, aquí ya están representados, el azimut es la orientación en el plano horizontal y... Hola. Hola. Consulta. Diga. Tú hablas de azimut, yo entiendo que azimut es los grados de inclinación, ¿no es cierto?, de un plano horizontal. Entonces, cuando tú hablas que no se requeriría una estructura en el techo para el montaje de los paneles... No se recomienda, no se recomienda, no es que no se requiere, no se recomienda. Ya, ah, ya, ya, es distinto, porque yo, por ejemplo, hoy día estoy instalando un sistema fotovoltaico en la comuna de Pucón y tengo mi norte libre geográficamente, no hay árboles, no hay nada. Entonces, pero sí requiero hacer una estructura porque el techo es prácticamente plano. Claro. No tiene inclinación, tiene 0,5 grados de inclinación. Claro, ahí hay que evaluar bien, porque eso podría generar, si no hay contención, eso podría generar a lo mejor que el viento produzca efecto vela y se lleve todo. Ah, ya. Ya. Ok. Ya. Entonces, esa es la lógica. Don Luis, podríamos dejar la pregunta al final para entender bien su presentación, por favor. Sí, de hecho lo dije, lo dije al principio. Ya, vamos a seguir. Entonces, nuestro requerimiento indica que necesitamos instalar nuestro módulo fotovoltaico con un ázimo de 10 grados. Todos sabemos o hemos visto o hemos, a lo mejor, utilizado una brújula. La brújula va con una numeración ascendente de norte, este, sur, oeste y va de 0 a 360 grados, pero para el explorador solar nosotros debemos ingresar el ázimo y lo podemos ingresar con un valor positivo y con un valor negativo. Por ejemplo, en esta situación los módulos no estarían orientados al norte, lo ideal es que estén al norte, pero en este caso no están por la construcción, por lo tanto, si está 10 grados hacia el este, esos 10 grados son positivos. En cambio, si estuviera esto 10 grados como en el ejemplo de acá hacia el oeste, este ázimo sería negativo menos 10 grados. Es importante para poder simular, conocer la orientación y puede ser positiva si está hacia el este y negativa si está hacia el oeste. La inclinación es de 30 grados. Estos datos son importantes, necesitamos saber el lugar, necesitamos saber el ázimo, la inclinación y necesitamos saber lo más importante para un sistema on grid, el detalle de la boleta, el consumo eléctrico, pero anual. ¿Por qué? Porque vamos a proyectar un sistema fotovoltaico que produzca en lo posible esta energía para este ejemplo son 6.576 kilowatt hora. ¿Qué es lo que esperamos con el explorador solar? Lo que esperamos es poder comprobar que una cantidad de módulo fotovoltaico produzca la energía anual. Este gráfico lo entrega el explorador solar y nosotros vamos a determinar con este gráfico si la cantidad de módulos con la cual estamos simulando alcanza este consumo. También algo súper importante, no necesariamente un sistema fotovoltaico debe no necesariamente un sistema fotovoltaico debe tratar de llegar a cero la boleta, puede bajar un 10, un 20, un 30, un 40%, todo va a depender claramente de cuánto yo tenga en lucas, por ejemplo, para poder invertir. Y también un sistema on-grid se vende como una inversión. Incluso uno hace un análisis financiero y puede determinar en cuántos años recupero la inversión y cuántos años más dejo de pagar a la compañía y eso se transforma como una inversión. Y incluso puede ser mucho más rentable que un fondo mutuo. Fondos mutuos están entregando hoy día muy poco dinero, por lo tanto podría ser una alternativa. No así con el off-grid que se instala en lugares donde no hay energía y estoy obligado a tener un sistema que me permita poder enchufar todo lo que yo necesito. Voy a seguir con la presentación. Ya tenemos entonces el consumo ahora debemos elegir nuestro módulo fotovoltaico. No podemos utilizar cualquier módulo fotovoltaico. Todos los módulos fotovoltaicos tienen un rendimiento, tienen un valor característico eléctrico. Por lo tanto ¿cómo yo elijo un módulo fotovoltaico? Muchas veces puede ser por la disponibilidad, eso significa qué es lo que tengo en mi ciudad, qué es lo que tiene el proveedor, hoy día hay un grave problema, queremos instalar pero no hay módulos fotovoltaicos o no hay batería en ninguna parte o no están los conectores, por lo tanto a veces elegir esto de equipo no es necesariamente va a ser por el valor económico sino es porque está en la ciudad o porque lo tiene un proveedor. La otra es el precio, hay una infinidad de alternativas fotovoltaicas, por lo tanto a veces el precio prima, sobre todo en instalaciones grandes, donde si requiero por ejemplo en una nave en un galpón requiero 100 módulos fotovoltaicos y me estoy ahorrando 10.000 pesos, eso es súper considerable en el valor final. Otra, 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 algo que podemos tomar en cuenta para elegir un módulo fotovoltaico también puede ser la certificación, esto también es súper importante, no todos los módulos fotovoltaicos se pueden instalar, ¿qué significa eso? Por ejemplo en zonas costeras no es llegar y comprar un módulo fotovoltaico porque este puede ser afectado por la sal, que es un concepto que se llama niebla salina y hay una norma la 61.701 que es una certificación en el fondo que avala que un módulo fotovoltaico puede ser instalado en zonas costeras, por lo tanto hay varias formas de elegir varios criterios muchos uno también es el área disponible si mi área es reducida voy a tener que utilizar un módulo fotovoltaico que tenga mayor rendimiento por ejemplo los monocristalinos que son oscuros tienen mayor rendimiento entonces un módulo fotovoltaico de la misma potencia que un policristalino y si tienen la misma potencia el monocristalino va a ser más pequeño o va a tener una área menor entonces si el área disponible es baja voy a tener que elegir un módulo muy pero muy eficiente sigamos yo elegí un módulo fotovoltaico de la marca Risen es un celda partida son los que el mundo de hoy día estos módulos fotovoltaicos tienen dos partes es como que hubieran dos módulos fotovoltaicos en uno y este módulo es de 500 watts hoy día ya fácil disculpe Orlando usted nos mencionó una norma que es la que está comentando la puedo anotar la puede repetir por favor la norma 61701 muchas gracias ok yo elegí este módulo lo elegí para presentarlo hay muchos exalumnos acá por lo tanto este tipo de módulo no lo hablamos en los cursos porque si bien no es nuevo pero es el BUN este es un módulo que nos permite tener dos módulos en uno y la gracia de este módulo fotovoltaico es que lo afecta menos los puntos calientes los puntos calientes pueden ser producidos por sombras y cuando un módulo fotovoltaico es afectado por sombra uno tiende a pensar que solo va a bajar la cantidad de energía proporcional a la sombra pero no hay un concepto que se llama la sombra eléctrica que esa pérdida es mucho mayor al área de las sombras por lo tanto como estos son dos módulos fotovoltaicos en teoría si hay una sombra va a afectar de menor forma esa es una de las gracias de este este módulo que debemos considerar para poder simular y utilizar el explorador solar es las características eléctricas podemos ver que el fabricante en su ficha técnica incluyó diferentes versiones o diferentes potencias tenemos 480 485 hasta 505 para este ejercicio voy a utilizar 500 watts y esta ficha técnica es súper importante hay que pedirla o descargarla para poder simular en el explorador solar vamos al explorador solar ya se ve el explorador solar si se ve muchas gracias si se ve si se ve voy a dejar en el chat la url y esto en el fondo es un kit de herramienta esta página que es solar.minenergia.cl es un kit de herramientas web es decir que debo contar con internet y entrar a una página web y que va a poder permitirme realizar ciertas evaluaciones nosotros vamos a utilizar el cálculo de sistemas fotovoltaicos voy a hacer un clic y vamos a entrar al espacio de trabajo al tablero que me va a permitir ingresar los datos de entradas para poder evaluar el sistema fotovoltaico que nos permite poder nosotros identificar el lugar geográfico esto puede ser mediante la dirección por ejemplo yo voy a escribir la dirección de nuestra oficina en Santiago huérfano 886 enter y aquí está ya con este marcador identificado el lugar donde estoy a instalar no se ve la pantalla no no vamos ah es que alguien puede ponerme la persona que está presentando está presentando perdón Orlando está presentando tomó la pantalla como presentación si es que otro alumno está presentando hay que bloquearlo ya Miguel usted lo acusa estaba tratando de ver por qué no se ve la compartir por eso es que lo compartí yo ah ya estamos entonces ¿se ve ahora? ahora sí ahora se ve voy desde el inicio entonces como les comentaba esta URL esta utilidad que nos entrega el Ministerio de Energía y la Universidad de Chile es un kit de herramientas para realizar evaluaciones con energía solar nosotros vamos a utilizar el cálculo del sistema fotovoltaico hice clic pero hay que tener en cuenta yo no calculo el sistema fotovoltaico lo único que voy a hacer es saber cuánto cuánta electricidad cuánta energía eléctrica genera mi sistema fotovoltaico lo primero que debemos identificar es el lugar donde vamos a instalar acá puedo ingresar la dirección o puedo ingresar las coordenadas tanto la latitud y la longitud por ejemplo voy a escribir huérfanos 886 que es nuestra oficina Santiago y ya pude identificar el lugar es importante porque cada lugar tiene un registro para poder simular pero nuestro ejercicio era en Chillán voy a escribir aquí Chillán clic y ya estoy en Chillán si me acerco posiblemente esté en la plaza de armas kilómetro cero de la ciudad y estamos en Chillán luego para poder simular hoy día tengo tres opciones las que vamos a ver nosotros es el modelo básico y el modelo avanzado el modelo básico me permite hacer una pequeña evaluación sin ingresar tantos datos para poder estimar cuánta energía yo puedo producir nuestro ejercicio decía que teníamos que generar 6576 kilowatts anuales vamos vamos a verlo acá 6576 kilowatt anual nuestro módulo fotovoltaico es de 500 watts de medio kilowatt por lo tanto debemos acá identificar cuántos módulos voy a instalar voy a hacer una prueba recuerden yo con esto no estimo cuántos módulos voy a necesitar sino que tengo que ir probando con uno con dos con cinco con diez y hasta que llegue a generar la energía que yo necesito voy a probar con cuatro kilowatts que significan cuatro kilowatts ocho módulos de 500 watts porque cuatro kilowatts son 4000 watts luego de esto tenemos el coeficiente de temperatura del panel esto lo vamos a dejar así no lo vamos a mover lo vamos a dejar intacto porque lo vamos a modificar en el modelo avanzado el tipo de arreglo si es inclinado es horizontal y esto son tipos de seguidores que se ocupan mucho de las plantas grandes fotovoltaicas pueden ser de un eje de dos ejes con horizonte norte-sur este-oeste hay varias alternativas pero generalmente a nivel residencial siempre es un inclinado el tipo de montaje ¿sí? disculpe profe usted está proyectando el explorador ¿con quién habla? perdón habla Sandra es que yo tengo la página donde dice selección de módulos fotovoltaicos sí estoy proyectando el explorador ya porque veo otra otra presentación quizás soy yo pero ahora estoy mostrando el explorador solar no no me parece a mí todos ven el explorador solar sí se ve se está viendo sí se ve se ve se ve lo que está revisando Luis ya disculpe ya ya entonces sigamos la estructura puede ser paralela al techo que significa coplanar o estructura aislada a piso en este caso es paralela al techo coplanar la inclinación para nuestro caso es de 30 grados voy a escribir 30 grados y el áximo es de 10 grados pero ojo si nosotros quisiéramos instalar a piso y saber cuál es la mejor inclinación y cuál es la mejor orientación podemos acá optimizar los ángulos lo vamos a probar después y nos va a dar la mejor inclinación y orientación luego debemos indicar la capacidad del inversor el inversor es el equipo que va a convertir la energía en corriente continua de los módulos fotovoltaicos a energía en corriente alterna este inversor por lo general es la misma potencia o un poco más baja de la potencia de los módulos fotovoltaicos en este caso estoy probando con kilowatt entonces el inversor perfectamente puede ser de 4 kilowatt puede ser mayor puede ser mayor pero no se recomienda que sea mucho mayor ¿por qué? porque los inversores van a perder eficiencia cuando la potencia de los módulos es baja los fabricantes entregan una curva de eficiencia y si los módulos son 4 kilos y el inversor es de 6-7 kilos posiblemente en vez de tener 96-98% de eficiencia voy a tener un 40-50-60 por lo tanto en un on grid la recomendación es que la potencia de los módulos sean igual que la potencia del inversor e incluso el inversor puede ser un 25% más pequeño que la capacidad de los módulos pero eso ya son criterios del proyectista con esto con la potencia del inversor la eficiencia del inversor la obtengo en la ficha técnica generalmente es 95-96 hasta 98 y algo el común es 95-96 y el factor de pérdida es un porcentaje sumatoria de pérdidas de sombras pérdidas de suciedad de temperatura de caída de tensión y otras cosas más propias de la instalación 14% es un valor bastante conservador yo recomendaría trabajar con ese valor luego calcular generación acá se va a demorar un poco porque lo que hace el explorador solar no es buscar una base de datos e identificar cuánta energía produzco sino lo que hace es buscar los registros históricos de producción o de incidencia energética solar y con ello realizar diferentes operaciones matemáticas para simular y proyectar cuánta energía puedo producir se está demorando y acá ya tengo el resultado podemos ver que la producción anual es de 5127 kilowatt hora pero ¿qué creen ustedes? ¿me falta o me sobra energía? porque yo lo que necesito es 6576 me falta entonces yo puse 4 kilowatts que son 8 módulos ¿cuántos kilos me recomiendan ustedes colocar ahora? 5 5 10 5 5 kilos 10 módulos serían entonces entonces vuelvo al formulario no tengo para qué refrescar la página vuelvo al formulario acá al lado en vez de 4 5 automáticamente el inversor acá se cambió solito así que nos dejamos estar como está y vamos a calcular de nuevo yo le he puesto 1 de 6 de 6 vamos a probar que considerar los factores que uno no puede dominar en el momento de proyectar exacto ahí ya es criterio puedo aportar yo creo que también estamos hablando de un sistema on grid que también quizás no es necesario generar como dijiste el 100% con que baje la cuenta de la luz un 50% yo creo que está súper bien aparte también la limitancia que podemos tener creo yo es el techo porque podemos proyectar 8 kilos pero en el techo me caben 4 módulos entonces es imposible entrar sí por eso que nos digan cuántos cuántas cosas en el sistema fotovoltaico necesito en una casa de 100 metros cuadrados es imposible entonces hay muchos factores nosotros estamos viendo un ideal ahí posiblemente tengamos árboles tengamos un factor de potencia en los equipos bajos tengamos trayectos muy largos y ahí eso se complica y tenemos que todo llevarlo a la matemática entonces vamos a ver acá me dijeron ¿sí? buenas noches una consulta ¿qué criterio utilices para definir qué potencia necesita generar anualmente en el sistema de un grito? son muchos los criterios mucho mucho lo que estamos viendo hoy día para poder determinar es el consumo anual ok es el principal ok gracias ok con 5 kilowatts tenemos 6408 y necesito 6576 quedo bajo me faltan ciento y algo ¿qué hacemos? lo subimos medio kilo o lo dejamos ¿qué haría usted? pero sube el costo sube el costo bien no es la pena subirlo yo lo subo a 6 yo lo subiría optimizar el ángulo ya lo subiría a 6 yo lo dejaría en 5.5 incluso lo dejaría en 5 y vería financieramente cuáles son mis costos en subirlo a 6 y cómo es el retorno de inversión ahí ya entra el análisis financiero Luis lo más importante yo creo es el tema de retorno de inversión si es que vale la pena hacer un costo ahora a ver cuánto retorno de la inversión porque el cliente siempre va a buscar eso claro es súper importante eso otros criterios también serían en qué momento se ocupa la energía si la energía se ocupa principalmente en las horas laborales bien con esto ya bastaría pero si el sistema se ocupa perdón la energía se ocupa en la noche a lo mejor voy a tener que sobredimensionar porque el kilowatt que yo le inyecto a la compañía no me lo valoriza al mismo valor que yo lo consumo entonces también ahí hay otro criterio Jordan dice se pueden optimizar los ángulos y considerar que estamos en una instalación hongre si lo vamos a ver lo vamos a ver entonces aquí ya es criterio yo lo dejaría en 5 kilos porque estamos muy muy cerca y decidir si lo subo a 5.5 o a 6 va a depender del retorno de inversión ahora acá tenemos vamos a ver cómo optimizar los ángulos perdón vamos a ver si cómo optimizar los ángulos si yo presiono acá puedo optimizar el ángulo de la inclinación y de la cibota la inclinación más óptima en Chillán son 28 grados de inclinación y el ázimut menos 15 es decir hacia el oeste ¿por qué hacia el oeste? porque tenemos una cordillera que nos quita ahora de sol en dirección al este por lo tanto una corrección es instalar los módulos no al norte exacto sino que un poco al oeste eso es con el modelo básico pero nosotros necesitamos trabajar con el modelo avanzado ese modelo el que nos va a permitir sí o sí determinar cuánta energía va a suministrar el sistema ¿por qué? porque en ese modelo avanzado voy a incluir los valores eléctricos del módulo fotovoltaico y los factores o los coeficientes de corrección por ejemplo aquí yo ya tengo listo acá está tengo listo el modelo avanzado ¿sí? disculpa ¿puedes mostrar cuánto con el factor de corrección cuánto es lo que se mejora el cálculo? vamos a ver tenemos en este caso 6408 voy a calcular de nuevo de 6408 subió a 6465 eso es lo que subió eso es lo que debería haber para saber si o sea sirve hacer ese cambio o sea no ayuda la idea de no ayuda mucho en una instalación pequeña domiciliaria es mucho más costoso la estructura que sumar un módulo fotovoltaico más porque no tengo la mejor inclinación y orientación exacto sí por eso entonces la idea es como dices tú por el análisis financiero el que nos va a mandar después a ver si realmente se sirve exacto exacto ya visto esto vamos a ver el modelo el modelo avanzado ¿qué nos pide el modelo avanzado? las características ya eléctricas y algunas físicas por ejemplo la cantidad de celdas todos estos datos están reflejados en la ficha técnica que proporciona el fabricante por lo tanto debemos tener esta ficha técnica que es un pdf por lo general de dos hojas aquí hay un extracto de lo que necesitamos y este módulo fotovoltaico es de 150 celdas el voltaje de máxima potencia ese es el voltaje que se produce cuando hay cuando está el funcionamiento con las cargas con los artefactos en la casa ese voltaje es de 42.88 y la corriente que se produce en ese momento cuando está entregando la energía a la red o a los consumos es de 11.68 amperes sin embargo el módulo fotovoltaico puede producir un mayor voltaje cuando está conectado o no está conectado en el fondo es decir está con un voltaje de circuito abierto está al vacío cuando no hay carga conectada la tensión el voltaje es mayor y la corriente cuando se produce un cortocircuito también es mayor también es mayor a la que entrega generalmente con una carga que nos permiten estos valores poder definir parámetros límites en un en un diseño fotovoltaico y también nos permiten con unos factores de corrección que están bien están en la ficha técnica tenemos coeficiente del VOC y el coeficiente de la corriente de cortocircuito que están acá estos valores nos van a permitir corregir la tensión y la corriente ¿por qué? porque a mayor temperatura baja la potencia o la eficiencia de los módulos fotovoltaicos algo también en particular que con el frío el voltaje aumenta y con la temperatura más alta después de 25 grados el voltaje disminuye se produce una caída no una caída de tensión sino que un déficit de tensión que puede provocar que no funcione el inversor o el sistema no esté dentro de los rangos de operación y la corriente con la temperatura sobre 25 aumenta por lo tanto todos estos cambios físicos se deben evaluar para poder determinar determinar realmente cuánto va a producir el sistema fotovoltaico vamos a ver sigue llegando gente entonces ingresando estos datos que están en la ficha técnica acá ya me indica que ingrese la cantidad de números de paneles en el básico yo ingresaba la potencia aquí es la cantidad de módulos y ustedes me habían dicho acá en el anterior que eran 5 kilowatt por lo tanto 10 módulos fotovoltaicos porque cada uno es de 500 por defecto me indica la potencia total como los 500 watts que dice el fabricante no son reales sino que son aproximados aquí va a aparecer un número real y esto lo calcula de acuerdo a la multiplicación de la tensión y la corriente con eso se podemos calcular la potencia de un módulo en realidad este módulo de 500 watts es realmente de 500.84 watts entonces sigamos los 5 kilos son 10 módulos paralelo al techo la inclinación es de 30 el asimus es de 10 nuestro inversor es de 5 kilos y vamos a simular y debiera dar lo mismo ¿no? tenemos la misma potencia que acá 6465 y vamos a ver si da lo mismo ahora dio 6.642 y acá dio 6.465 dio más voy a revisar algo 10 35 y o más con estos datos ya reales del módulo podemos obtener un valor mucho más acertado el modelo básico nos va a permitir poder hacer una visualización de cuántos módulos cuánta potencia voy a necesitar y ya con el modelo avanzado voy a definir realmente cuántos módulos lo que necesitamos son 6.576 con 5 kilos produzco 6.642 por lo tanto está excelente con esto ya podemos bajar considerablemente la cuenta eléctrica preguntas consulta lo que pasa en el básico habíamos corregido a 28 y ya si no me equivoco parece que era algo de 15 en este en el avanzado no se hizo puede que corregir y va a entregar más corrijámoslo formulario cuánto aproximadamente se puede bajar la cuenta de la luz cuando está llegando más o menos lo que consume anualmente hoy día a cero antiguamente no se podía llegar a cero porque había costos operacionales de la compañía que no estaban reflejados en la boleta sino que estaban en el consumo por ejemplo en la tarifa BT1 los costos de distribución y costos del operador están dentro del costo kilowatt por lo tanto siempre había un costo que no se podía bajar hoy día con el nuevo reglamento y nuevos decretos podemos llegar a la cuenta a cero ya pero mi consulta es enfocada más o menos más o menos si tú generas anualmente lo que lo que consumes porque el costo del kilowatt que tú generas no es el mismo que el que tiene el de 20 de la empresa eléctrica pero eso más o menos ¿qué porcentaje se baja? se baja entre un 80 a 90% ah harto ok gracias se baja harto Luis una consulta para conectarse hacia la enongreen hacia la red eléctrica ¿debo tener un medidor inteligente y debo tener el visto bueno de la compañía? debo tener un medidor bidireccional el medidor inteligente tiene la función de bidireccional es decir que tarifica el consumo y también la inyección hay algunas personas que hacen malas prácticas de instalar un sistema ongrid con medidores de disco y el disco gira al revés por lo tanto se produce en teoría un descuento hay otra mala práctica que es instalar con los medidores electrónicos y esos medidores electrónicos no valorizan la inyección la cuentan como que es un consumo por lo tanto yo pago lo que inyecto y pago lo que consumo lo ideal siempre es pedirle a la compañía cuánto puede instalar instalar que un instalador eléctrico lo tramite en la SEC y la compañía hoy día dispone de los medidores bidireccionales ellos lo instalan y ya cuando está esta declaración que se llama TE4 podemos nosotros inyectar ¿quién asume el costo de esa instalación de medidor bidireccional? nosotros 25 mil pesos aproximadamente no fácil ¿por una vez o tiene un costo mensual en el costo fijo? es una vez es solo una vez pero después siempre tienen costos fijos de mil pesos mil quinientos por X motivo ¿pero en ese caso lo puede comprar uno o el instalador certificado? lo puede comprar uno pero yo no lo recomiendo porque está 15 días en calibración y a veces más dependiendo si la compañía es muy rural una vez tuvimos 6 meses con Frontel 6 meses tratando de de que evaluaran el medidor hoy día ya ellos disponen Luis consulta si se corta la luz en mi sector yo aunque tenga los paneles fotovoltaicos me voy a quedar sin luz también en un on grid sí hay una protección que se llama anti isla y lo que busca es que mi sistema fotovoltaico si está conectado a la red y por X motivo se cayó un transformador una protección o hay linieros tirando nuevos conductores a lo mejor ellos bajaron el sistema y lo ideal es que mi sistema no inyecte mientras hay personas trabajando entonces esa protección se llama anti isla y es obligatoria en casi todos los países que está reglamentado este tipo de instalaciones entonces se corta la luz no tengo energía pero puedo tener un tablero de transferencia en ese caso puedo claro puedo tener transferencia automática manual hay incluso equipos que hacen la transferencia automática inversores que hacen transferencia automática se puede todo se puede ¿qué pasa cuando tú metes un generador ahí se activa nuevamente el sistema ¿dónde? claro ¿y qué pasa con la generación? ¿se va hacia dónde? si hay una si hay un generador y lo automático no es tan es tan abierto es perdón es tan tan cerrado y permite la inyección la energía podría irse a la red y eso es delito hoy día a menos que haya un tablero de transferencia ya vamos a seguir con la con la parte ahora perdón disculpa te tengo una pregunta tengo en la mano por ejemplo una ficha técnica de un panel Longhi y dice que su modelo es LR4 guión 72 eso significa que tiene 72 celdas pero es un half self o sea también es de cara partida significa que tiene 72 celdas por cada cara no sé tendría que ver el pdf para poder evaluar eso bueno según lo que tú acabas de decir perdóname según lo que tú acabas de decir entonces al explorador solar se le ingresa el número 72 como tú ingresaste el número de 150 celdas claro hay algo importante que debe haber un cuadro que indique el tamaño de cada celda la potencia de cada celda y la cantidad de celdas del módulo fotovoltaico y eso debe estar debe estar estipulado porque es parte de la normativa de rotulado de los módulos fotovoltaicos ya perfecto don Luis también tengo una consulta Gido si una vez yo intenté conversar con la compañía yo soy de Alparaíso Chilquinta estaba acá y si bien tengo el medidor bidireccional coloqué un sistema un grid de baja potencia pero los peros que ellos colocaron fue que yo iba a mover la fase le iba a meter una carga distinta a la que ellos tienen y si tenía toda la certificación de mi equipo para que no ingresara armónico distinto a su fundamental y no tenía esas cosas entonces finalmente desistí y separé la casa en dos lugares y dejé una on green pequeña y una off green de un piso completo porque no pude modificar esa condición al final el on green tuve que sacarlo no puede demostrar si mi sistema metía ruido en su fase y si metía más carga de la que ellos pedían en algún momento porque podría llegar esa carga a su transformador claro ese es un tema importante porque es la calidad la calidad de la señal de la energía y cualquier perturbación los puede a ellos provocar un desperfecto en la red que es lo que existe hoy día cuando nosotros instalamos un sistema on green y el inversor incluye un inversor y los módulos debemos ir a la SEC a la página de la SEC la superintendencia de electricidad combustible y ver los equipos que están listados esos equipos si están listados nadie me puede objetar la instalación de ese inversor o ese módulo fotovoltaico por lo tanto antes de instalar nosotros adquirimos los equipos que ya estén listados en la SEC a lo mejor ese equipo no estaba listado en la SEC por lo tanto no se podía inscribir o tramitar y luego autorizar la conexión Luis hoy con el nuevo ERTIC ya viene un análisis de armónico que todos los eléctricos debemos hacerlo antes de hacer la instalación por lo tanto ese proceso ya no va a pasar ya chiquillos vamos a seguir porque aquí Kevin nos dice empiezan a hacer preguntas personales y vamos a terminar así que vamos a seguir porque nos queda hablar del offgrid ya sabemos como conclusión que el offgrid la cantidad de módulos va a depender del consumo anual ahora vamos a ver cómo determinar nuestros módulos para un offgrid donde no hay red eléctrica entonces vamos a proyectar el PVD y el caso del offgrid es se requiere proyectar un sistema fotovoltaico en la ciudad de Bucó para un consumo diario de 9188 Watt hora aquí hay algo súper importante dice diario consumo diario un sistema offgrid para poder determinar cuántos módulos fotovoltaico necesito es con el consumo diario y no anual por lo tanto es súper importante hacer una lista una tabla de consumo para poder determinar cuál es la cantidad de energía que yo necesito entonces el ongrid anual offgrid con el consumo diario y voy a explicar por qué el consumo diario y luego dice el montaje de los módulos fotovoltaico es coplanar con un ázimut de menos 10 grados y una inclinación de 40 grados ¿qué significa esto? tenemos un ázimut negativo quiere decir que está en dirección hacia el oeste noroeste y la inclinación es 40 grados a diferencia del anterior el ázimut era positivo está hacia el este ¿qué necesito para poder determinar la cantidad de módulos fotovoltaicos? necesito siempre hacer una tabla de consumo listar los artefactos la cantidad de artefactos las potencias unitarias y el tiempo de uso conociendo la potencia y la cantidad de horas puedo determinar la energía que para este caso la vamos a llamar consumo expresada en watt hora multiplicando los watt por las horas tenemos el consumo total que es en este caso 9188 pero el explorador solar no me indica la cantidad de energía diaria sino que la indica mensual o anual y que debemos determinar entonces cuánta energía yo voy a utilizar en el mes ocupe para el mes 30 días porque por lo general es junio el peor mes ¿qué significa esto? que este consumo mensual debe estar reflejado en la producción mensual de junio que generalmente es el peor mes vamos a ver que en diferentes meses vamos a producir mayor energía pero en un off-grid nos debemos asegurar y preocupar que la energía se produzca en el peor mes del año entonces tenemos el consumo diario debo determinar el consumo mensual para compararlo con el explorador solar multipliqué 9188 por 30 esto nos da 275 1640 watt hora el explorador solar indica este valor en kilowatt para transformarlo a kilowatt hice la división en mil por lo tanto debemos buscar que en junio o en otro mes el peor mes se produzca esta energía con una X cantidad de módulos fotovolta vamos al explorador solar vamos al explorador solar y aquí estamos el pucón yo ya lo tengo listo estoy coloqué acá pucón ya podemos ver en el mapa que está seleccionado pucón y debiera ser en la plaza justamente la plaza de armas vamos a utilizar ya el modelo avanzado ya sabemos cómo utilizar el básico vamos a ocupar el mismo módulo con 150 celdas con un voltaje de máxima potencia de 42.88 volt una corriente en el punto de máxima potencia de 11.68 ampere voltaje circuito abierto de 51.01 la corriente de cortocircuito 12.46 y sus respectivos coeficientes de temperatura para este ejercicio y viendo ya por la hora para que alcancemos a responder algunas preguntas yo utilicé 11 módulos fotovolta con 11 paneles y eso me da una potencia de 5.5 kilowatt y el inversor que voy a utilizar en un offgrid no necesariamente debe ser igual a la potencia de los módulos ¿por qué? porque el inversor va a estar de acuerdo a la potencia peak a la potencia máxima cuando todos los artefactos están conectados a la misma vez si bien no siempre todos los artefactos van a estar o incluso no podrían estar a lo mejor nunca se van a conectar todo a la misma vez la idea es asegurar la disponibilidad incluso cuando esto esté conectado por lo tanto la potencia del inversor siempre va a ser la potencia peak la sumatoria de estas potencias y el y agregando un 25% para este caso voy a utilizar cinco ¿por qué? porque lo más un inversor bueno anda en torno a los 5 kilowatt ya 4 kilowatt son un poco más escasos por lo tanto yo ocupo uno de cinco también va a depender de cuántas son las lucas que tengo cuál es la garantía la marca por ejemplo unos buenos productos son pictron la idea es trabajar siempre con buenos productos pero son muy caros entonces la potencia del inversor en un off grid no necesariamente es igual a la potencia de los módulos si en un on grid es de acuerdo a la potencia de todos los artefactos conectados a la misma vez la eficiencia de los off grid por lo general están entre el 92 y 98 lo voy a dejar en 96 pero también debemos identificarlo en la ficha técnica y las pérdidas también 14% es bastante conservador voy a dar calcular yo ya lo hice ya lo tenía preparado y vemos acá que la producción mensual es de 6.519 pero para un off grid no nos debemos fijarnos en esta producción anual sino en la del peor mes si yo soy capaz de producir la energía que necesito en el peor mes soy capaz de suministrar energía en todos los otros meses por lo tanto si volvemos a la presentación lo que necesitamos son mensual mensual son 275 kilowatt y acá vemos que en junio se producen 278 kilowatt por lo tanto con esta cantidad de módulos fotovoltaicos que son 11 yo puedo suministrar la energía requerida en el mes y en el peor mes del año preguntas el law free también lleva baterías lleva baterías pero el explorador solar solo nos permite simular la producción eléctrica de una cierta cantidad de módulos fotovoltaicos no nos permite determinar la capacidad ni cuánta ni qué tecnología deben ser las baterías esa producción cubrimos la necesidad o el consumo del domicilio pero también cubrimos la carga quizás de las baterías o debemos ampliar un poco el sistema ese es un tema importante porque un off-grid el potencial toda la energía la suministra las baterías las baterías son quienes van a proveer de energía los consumos en un off-grid voy a proyectar acá tenemos las baterías los módulos fotovoltaicos van a entrar un controlador de carga y un inversor primero el controlador y van a cargar las baterías y luego la energía va a salir por el inversor y va hacia los consumos que están adentro de la casa por lo tanto los módulos fotovoltaicos no son mi fuente de energía principal si bien son los que generan mi fuente de energía principal son las baterías por lo tanto yo lo que voy a hacer primero es cargar las baterías para luego dárselas a los consumos siempre va a pasar por las baterías la energía en teoría ese es como el supuesto pero para este caso cuántas baterías serían para el ejemplo que vimos cuántas serían y de qué y claro y qué amperaje pero eso una hora más ah no no pero el total el resumen a ver así al ojo sin considerar los factores de corrección serían 9188 y de un banco de 48 dividido 0.7 por 3 48 entre más gente ya 48 volt profundidad de carga de 0.7 por 3 días son 800 16 baterías de 200 amper horas para el ejemplo que tenemos ahora sí y con eso vivo tranquilamente y las baterías van a durar 10 años eso cumplen 3 días de funcionamiento sin sol sin nada exacto la autonomía quiero hacer una consulta me escuché en cuanto al voltaje de los paneles solares bajo qué criterio yo elijo un voltaje determinado para armar mi circuito para poder cargar las baterías 24 48 ¿cuál es la que conviene más o es por un asunto comercial? cuando es ongrid cuando es ongrid los módulos fotovoltaicos están conectados al inversor podemos ver acá que los módulos baja perdón la energía baja por los conductores y van conectados al inversor el inversor en este caso en un ongrid tiene algo que se llama un trazador MPPT que en el fondo es lo que hace buscar la máxima potencia en una tensión y en una corriente determinada y tiene un rango ese rango es tensión y corriente principalmente tensión generalmente es de 80 a 450 de 120 a 600 volt y hasta 1000 volt cuando son hoy día en Chile y en plantas fotovoltaicas hasta 1500 volt por lo tanto la tensión de los módulos va a depender netamente del rango siempre lo ideal es buscar trabajar con los módulos de mayor tensión posible para bajar corriente tenemos una misma potencia pero un voltaje más alto y una corriente menor con el propósito de bajar conductores tener mayor holgura en una caída de tensión y que los arcos eléctricos si es que se producen tengan un menor impacto o sea menor pérdida de potencia exacto y en un offgrid por lo general van a un controlador de carga y también a un inversor que se llaman híbrido o bidireccionales va a depender la topología o cargadora incluso que esos también tienen un controlador adentro pero por lo generalmente el rango es chiquitito de 40 a 120 volt de 80 a 250 hasta 450 500 entonces todo depende del rango que voy a instalar hola profesor ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo está la palabra? muy bien muy bien mucho gusto saludo a todos los compañeros en realidad era un poco de teoría yo estaba tratando de buscar dónde poder acceder a alguna base de datos con el recurso solar por ejemplo para poder eliminar la alianza de algún emplazamiento con distintas inclinaciones del módulo ¿cierto? porque eventualmente para algún tipo de instalación tal como usted lo comentó quizás yo prefiero maximizar la producción en verano y para eso podría usar otro tipo de inclinaciones y eso está tabulado porque incluso en el en el curso off-grid usted no entregó una tabla con con el caso del lago rapel donde se ve en distintos inclinaciones del panel y con distintos ósimos pero me gustaría porque estaba buscando internet para otros otros emplazamientos donde poder encontrar esa esa información salud ya se puede se puede alan se lo le voy a escribir porque es un tema un poquito más que nos va a quitar tiempo pero el mismo explorador nos puede aportar la irradiación global mensual diaria y ocupar el método que le enseñé a usted que es de del profe pedro sarmiento y poder determinar exactamente el área que yo necesito se lo voy a enviar por correo muchas gracias profesor saludos ok alguna otra pregunta sobre la 8 y cuarto Luis hola habla Luis hola Sergio bueno yo soy alumno de ustedes también una una consulta sobre el explorador un tema cultural más que nada el explorador se está actualizando constantemente con sus datos con su base de datos están recogiendo información la pregunta apunta por el hecho del cambio climático entonces nosotros usamos los datos del explorador solar para hacer nuestros cálculos y son históricos pero de aquí hacia adelante ¿cómo sigue el explorador solar? el explorador solar depende de de las estaciones meteorológicas si las estaciones tienen un 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 TMI que es un año meteorológico tipo que en el fondo datos anuales de horario y si eso está actualizado el explorador solar se va a actualizar pero comúnmente que el explorador solar toma datos hasta el 2016 esos son como los datos que están en su base de datos que utilizo yo en alguna bueno que utilizo yo hoy día es pbsys y con ese software yo tengo actualizado todas las irradiaciones toda la energía presente instantáneamente y las bases de datos se van actualizando ¿qué aconsejo yo? si yo me voy a dedicar a los sistemas fotovoltaicos y a instalaciones grandes sí podemos adquirir este software pero el explorador solar para instalaciones de 5, 10, 15 kilos 100 kilos anda bastante bien así que no incurriría en en un gasto adicional ok gracias ok ¿puedo hacer una consulta? sí respecto a la acá el cálculo que muestra de potencia bien se ve como un valor kilowatts pero que debe entender que fueran cargas resistivas pero en el caso de las cargas inductivas en el caso que haya que conectar una bomba por ejemplo en los campos sobre todo trabaje con 2, 3 kilowatts a veces se ve limitado por los por los inversores o los controladores de carga por ser corriente inductiva ¿qué limitante o acotación se puede hacer al respecto? o cuidados lo que sucede que los sistemas se van abajo con ese tipo de carga sí ¿qué puede pasar? hay que entender algo que esa carga esa potencia aparente de eso estamos hablando ¿cierto? sí corriente principalmente reactiva industria claro entonces ese retraso de tensión o de corriente o adelanto lo que va a producir no es un en un sistema ófric por ejemplo no es un mayor consumo porque esa energía es lo que hace ir y volver y volver y volver no es un consumo pero ¿qué me va a provocar? que a lo mejor el inversor deba proveer esa potencia por lo tanto no sea lo suficientemente grande o no tenga la potencia y se caiga lo que va a provocar es un aumento de tensión en un requerimiento de un factor de potencia bajo que me obligue a aumentar el calibre de los conductores pero si el factor de potencia es muy malo como en toda instalación eléctrica debemos que corregirlo claro pero apuntaba otra cosa por ejemplo el inversor trae una potencia de trabajo por decirlo así como dice la tabla los kilowatts pero cuando hay corriente inductiva aparece potencia máxima es un 20% ese PIC lo soporta por un tiempo corto de corto tiempo de partida sobrepasa a veces este factor por eso decía como uno calcular bien el inversor tal que ante un consumo de una bomba por un PIC no se vaya a caer el sistema ya cuando es PIC de partida los inversores por lo general son capaces de soportar por 5 o 3 segundos el doble de su potencia sobre todo los off-grid es importante los off-grid claro los off-grid porque el long-grid no necesita aumentar no necesita más potencia porque lo que falte se lo entrega a la red pero en un off-grid por lo general es el doble por pocos segundos entonces ese es un tema si yo voy a dimensionar en nuestros cursos siempre lo vemos si voy a dimensionar algo que tenga una corriente mayor voy a tener que considerarla o verificar que el inversor sea capaz pero por lo general los buenos inversores como Victron los de gama media como Voltronic y los de gama baja que también son buenos como los EPEVER todos aguantan dos veces su potencia un inversor de 2000 watts puede por dos segundos o tres segundos funcionar a 4000 watts claramente hay que verificarlo claramente hay que verificarlo esa es una cosa y lo otro cuando es potencia aparente o reactiva inversores como Victron tienen la capacidad de tener una potencia máxima y sumar un 20% más de potencia aparente también hay que abrir aquí que validar cuánta potencia aparente necesito para poder elegir el inversor si estoy de acuerdo con eso ok ¿cómo está Eusebio? ¿cómo está Eusebio? hola estuve en curso con usted tiempo atrás estoy ideando mi sistema fotovoltaico para mi casa ya y en relación al cálculo de la declinación solar la elevación solar la fecha juliana para calcular la inclinación de los de los paneles a cálculo a mano junto con los en los equinóxidos sortizos me dan ángulos que no son me dan ángulos 33 56 grados que nada que ver con lo que me da el explorador solar que me da 28 ya bueno ¿hay algún error? sí puede haber un error envíemelo envíemelo pero yo le aconsejo que seguíe con el explorador solar ah ya ok esa materia es para poder entender el porqué orientar al norte y porqué inclinarlo a lo mejor posible pero no lo ideal es el explorador solar es que yo estaba haciendo este cálculo porque quería quería colocar los paneles móviles cosa que poder variarlo de acuerdo a la estación combatiente ah ya envíeme una fotografía de lo que hizo a mano y yo le ayudo profe ya don Luis muchas gracias ok un serio Orlando es que estaba y retomo lo que decía el colega anterior que hablaba de los eventuales piques de corriente al inicio de los motores etcétera entonces por eso yo proponía un inversor un poco más alto para salvar ese pic de corriente y los inconvenientes que se producen al inicio del arranque de los motores o bombas entonces yo concuerdo con lo que decía el colega anterior y por eso es que decía yo que lo más probable es que si nos vamos a fijar en el tema de costos a nosotros la verdad las cosas que como técnico nosotros deberíamos obviar ese tema sino que más que nada orientarnos al buen funcionamiento del sistema claro claro ese es un tema muy importante que yo lo traté en la universidad de Talca hice una charla de emprendimiento fotovoltaico y muchas veces por la poca experiencia por lo débil que somos y porque queremos ganarnos el proyecto vamos con las cosas más económicas y no aquí lo económico los sistemas fotovoltaicos mueren en dos meses estamos hablando de 200 mil pesos estamos hablando de un proyecto promedio son 3 millones en una casa residencial hasta 10, 12, 20 millones en una casa de 200 metros cuadrados a la orilla de la playa entonces evidentemente que uno tiene que estos criterios los tienen que concordar con el cliente pero uno tiene que sobreponer ante todo la eficiencia del sistema y la seguridad y la continuidad del sistema antes que buscar más barato etcétera para que el cliente por así decirlo pique no se trata de eso eso muchas gracias profe ok orlando muchas gracias a usted también profe una consulta cristal por acá el off grid entonces el inversor debe ser igual o menor que la cantidad de paneles solares verdad o la cantidad a generar no el fundamento es no es igual o puede ser igual solo me debo guiar por la potencia de los artefactos ¿ya? solo en el off grid tiene relación con los módulos en un off grid es la potencia de los artefactos más un 25% por ejemplo si voy a alimentar una bomba y la bomba es de un HP 746 watts le sumo un 25% y ahí compro uno de mil mil y tanto pero a lo mejor necesito 6 kilos de módulos fotovoltaicos ah ok gracias profesor ok ¿alguna otra pregunta? profesor una consulta ¿sí? hola a todos buenas tardes mire yo tengo un inversor que es de 6000 watts que cumplió hace un tiempo atrás es un toroidal cargador ¿es azul? es compatible con un regulador ¿disculpe? ¿es uno azul? es uno azul sí dice Power Start W7 6000 watts toroidal cargador y el tema es si es compatible con un regulador de carga marca Dictron que estoy viendo uno que es un MPPT 250-100 MS4 ya sí cuando ese inversor es cargador por lo tanto no tiene la etapa de controlador de carga hay otros como los Voltron no es necesario ¿dígame? disculpe o sea ¿no es necesario incorporarle un regulador adicional un regulador de carga? no déjeme terminar hay algunos inversores que también son cargadores incluyen el controlador en su caso que es un Power Start sí necesita un controlador de carga y puede ser cualquiera puede ser un Voltroning un Victron puede ser un EPB un Focus puede ser cualquier y ese Victron que usted está cotizando es muy 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 bueno sí 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 en realidad que sí y la mire y la otra la última consulta bueno no es ser medio querer hacer la instalación sino que va a lo siguiente muchas veces uno va armando el tema según la necesidad que vaya teniendo hablando como ejemplo en el domicilio no sé pues yo a lo mejor poniendo un ejemplo por ejemplo compré no sé estoy alimentando solamente ampolletas y voy después compro un televisor y voy sumando todo el tema a los paneles ¿no es cierto? a todo el equipo en este caso pero ¿qué pasa con el tema de las baterías? porque entiendo que las baterías van perdiendo vida útil en el tiempo y si yo compré una batería no sé pues dos baterías este año y después el próximo año compro dos más ¿qué pasa ahí? se supone que empiezan a trabajar en forma dispareja en cuanto a la capacidad que entregan a posterior las baterías ¿qué recomienda usted? el dolor de cabeza de los off-grid y es porque la gente no confía en un off-grid y es por eso las baterías tienen una resistencia interna que es muy muy baja esa resistencia interna entre más baja sea mayor capacidad mayor eficiencia va a tener esta batería cuando yo mezclo baterías con diferente resistencia interna se empiezan a cargar de diferentes formas y se empiezan a desbalancear y entre ellas formar una de las cosas microciclos entre ellas se van cargando ¿qué provoca eso? provoca que las baterías en vez de que duren 10 años duren 2 años dure 1 año por lo tanto nunca se recomienda comprar o mezclar diferentes tipos de baterías entiendo que a veces las lucas no están o el consumo no están y voy en lo posible aumentando el sistema pero no estoy aumentando el sistema estoy degradando el sistema al mezclar baterías ¿esto pasa lo mismo con el tema de las baterías de litio? ¿exactamente igual? no las baterías de litio es otra cosa las baterías de litio tienen su propio controlador de carga si bien todas deben ser igual ahí ya no se produce el mismo efecto porque cada una tiene un controlador de carga por lo tanto ese controlador se va a encargar de llegar a la mayor eficiencia pero estamos hablando de una batería de 48 volts 50 amper horas que está a 700 lucas más IVA y en plomo ácido es 200 mil pesos que son 200 mil pesos 250 mil pesos pero la batería de litio va a durar 15 años si yo la descargo por ejemplo un 85% y me quedan 15 aún me va a durar los 15 años en cambio la de plomo ácido yo la descargo un 15% me va a durar 4 años 3 años entonces el litio es más caro sí pero no las voy a cambiar en 15 años más plomo ácido si no no instalo no diseño bien las voy a cambiar en 2 años no sé lo sé hola 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 quiero hacerte una pregunta respecto a la certificación T4 actualmente ustedes están certificando ¿sabes? si es que no hay alguna otra forma para acceder a este certificado sin ser un ingeniero eléctrico las únicas personas que pueden declarar un T4 son electricistas clase A B C D yo vendo proyectos siempre digo esto vendo proyectos hago consultoría diseño y no soy electricista por lo tanto debo pagarle bueno en nuestro equipo está Pablo Acuña que también es instructor y él nos tramita las instalaciones pero hay que tener licencia ya perfecto gracias profe y para terminar parece no sé quiero terminar esta charla pero hace media hora termino hace media hora termino y para terminar quiero hacerle una consulta respecto respecto de la tramitación de la puesta en marcha de un sistema fotovoltaico esta esta tramitación está actualizada a los nuevos pliegos técnicos que están surgiendo desde la superintendencia de electricidad y combustible ya la pliegos técnicos es normativa de instalación y el proceso de tramitación es subir información por lo tanto no necesariamente se tienen que actualizar ese es un tema importante ya porque por ejemplo me van a pedir un plano del cuadro de cargas y esa nueva instalación o ese nuevo cuadro de carga o ese plano unilineal tiene que tener las protecciones que hoy día ya están pidiendo por ejemplo el bipolar que todo tenga diferencial y a lo que apunta mi pregunta don Luis máquina el tema de los materiales de las características constructivas de los materiales dicho sea de paso dígase materiales no es cierto conductores y protecciones térmicas o automáticas y en ese sentido yo tengo entendido que hay un cambio radical en lo que es la calidad de estos elementos y la seguridad sí pero como le digo uno va subiendo información en el cuadro de carga están el conductor la caída de tensión y están las protecciones que ocupe ya ya en el T4 lo que sí va variando a lo mejor es la base de datos de los equipos eso sí van cambiando ya ok ya don Luis muchas gracias ok Orlando profesor dígame es una consulta pero más bien económica cómo convence a un cliente porque yo saco por ejemplo un cliente que tiene un promedio de 60 mil pesos mensuales de consumo en dinero yo recién le digo mire a los 15 años usted va a empezar a recuperar su inversión entonces cómo cómo es el convencimiento porque en off green es más o menos el promedio que recupera pero ya en 15 años ya he tenido que haber cambiado las baterías por lo menos un par de veces entonces ese aumento equivale como a 12 millones de pesos ya hay un tema súper importante hay que separar las cosas un off green y un on green no son alternativas que compiten el off green por lo generalmente no se vende como una inversión desconectase de la red instale un sistema fotovoltaico y baterías ¿por qué? porque es más caro el off green el kilowatt en el año en la vida útil el off green es el doble de caro por lo tanto no recupero inversión en un off green no voy a menos que esté en el caribe ¿ya? donde el día es más largo los consumos son menores y la producción de energía es mayor sí pero el off green se instala donde existe una necesidad energética y no hay otra alternativa por lo tanto no vendo un proyecto como inversión lo vendo por una necesidad y atiendo esa necesidad y quizás el combustible por los generadores que deben tener porque no tienen red eléctrica es más caro que el off green la logística la mantención de ir a comprar los cambios de aceite a la larga es más caro claro el costo inicial es bajo el generador 200 lucas la benzina 10, 20, 30 lucas pero si lo multiplican por toda la vida útil que tiene un off green es más caro el generador pero no 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 hay que convencer a un cliente para un off green en un on green sí porque hay el retorno de inversión zona central entre 4 o 5 años concepción 6 5 años y medio 6 Valdivia 7 8 ahí sí hay un retorno de inversión ok gracias y como dato hay que buscar buenos clientes ya señores alguna otra pregunta si profe voy a dejar su correo por supuesto lo voy a dejar aquí en el chat Luis Luis hola ahí está mi correo Luis arroba ilumin ilumin punto cl ya ilumin punto cl ya a ver lo que he anotado ok que yo una consulta buena la charla pero yo estoy orientado más al tema automovilístico ok ya entonces voy a hacer unas consultas ya pregúnteme no hay problema listo gracias ya quien quería hablar yo quería respecto a las baterías profe que hay un un cliente acá que quiere quiere cambiar las baterías o sea quiere no cambiar sino que quiere aumentar las baterías y por lo que decía usted en delante no es conveniente digamos mezclar qué criterio hay que usar entonces para cambiar batería porque si no encuentra de la misma marca hay que buscar bueno el rango de amperaje el rango de amperaje y y de qué es la batería si es de gelo si es de plomo eso como se acerca misma resistencia interna tensión capacidad y el ciclado es importante las baterías se cargan o descargan a una capacidad en una cierta cantidad de horas por ejemplo una batería C10 o 10HR si esa batería es de 200 amperes hora significa si es C10 que en 10 horas de carga realmente va a llegar a ese 200 amperes hora si yo la cargo más rápido esa carga no va a ser de 200 amperes hora va a ser de 150 160 va a bajar la capacidad por lo tanto si ya no existe la opción de cambiar todas las baterías lo ideal sería entonces buscar una batería con la misma resistencia interna el mismo ciclado la misma capacidad la misma tensión ya ok gracias y la misma fecha de fabricación porque si la fecha de fabricación es de muchos meses atrás tiene una duración menor también claro es que es un tema porque si yo voy a buscar la misma resistencia interna voy a tener que medir resistencia interna de la batería porque no la resistencia que yo que tiene la batería en un inicio no es la misma la actual ya no hay más preguntas Don Luis hola Pedro por acá ¿cómo está Pedro? bien yo llegué un poquito atrasado la reunión me perdí la introducción yo creo que lo más importante ¿usted va a compartir esta reunión? la vamos a compartir a todos los alumnos de Ilumi ya ok muchas gracias y le quiero hacer otra pregunta dígame dentro de las clases usted siempre ha hablado de off-red y on-red claro yo he visto que existen unos que se llaman híbridos que hacen la función de ambas cosas ¿eso está permitido instalarlos? está permitido hoy día actualmente con solicitud especial porque no es llegar y tener batería en un sistema que esté conectado a la red va a salir pronto el RGR6 y ese es un instructivo para almacenamiento y autoconsumo y ahí vamos a tener bien claro cómo hacer esa instalación ya porque yo he visto pero se puede se puede yo he visto que algunas personas pero no están certificados al parecer el único equipo certificado en Chile es un Victro MultiPlus que permite mezclar red y un DC coupling un sistema en corriente continua con baterías y ese equipo se puede tramitar con T4 y conectado a la red claro porque es atractivo tener para el cliente hoy día los que tienen conexión a la red que por ejemplo hay muchos lugares que se corta la luz muy seguido si entonces atractivo para el cliente aparte de generar energía sobre la red que su corte de luz también sean protegidos o sea sean respaldados por un banco de batería claro eso se va a llamar eso se va a llamar autoconsumo con baterías y el propósito de eso va a ser no venderla a la red no entregarle la energía a la red sino que almacenarla y ocuparla por ejemplo en los cortes o cuando yo la necesite así voy a reducir siempre a cero la boleta eléctrica claro pero eso todavía no está no si se puede hacer se puede hacer se puede pero todavía no está el pie URGR6 para tener las cosas bien claras por lo tanto hay que esperar ese pliego y nos vamos a poner a instalar como loco esos sistemas en el sur de Chile gracias profesor una consulta ok dígame mire un técnico en gestión energética está capacitado para aprobar los proyectos así como lo tiene como lo hace no sé como dijo usted un electricista ya sea técnico o sea ingeniero no no por lo general la gente que estudia eficiencia energética en el ISMA o en otra institución no puede optar a la licencia a menos que la casa de estudio se acerque a la SEC y valide o la homologue para poder obtener alguna licencia de electricista Pablo que tiene que ser un incurrido Luis te puedo acordar un poco respecto al curso que hay varios que tienen esas dudas yo estoy haciendo el curso con una empresa que hace la capacitación para que uno pueda optar después al curso de licencia de clase D claro competencia laboral competencia laboral justamente entonces es un pequeño curso que algunos lo pueden hacer en mí otros que se yo que más que nada te indican las pruebas las tipos de cosas que van ahí y es un curso súper sencillo en realidad no es muy complejo y después de eso tienes que irte a alguna entidad como la universidad no sé Santa María la universidad de la América y tú pagas para que después te des la licencia pero no es un tema muy complejo por lo que he escuchado un poco hay hasta gente que sabe bastante de electricidad así que no creo que se les haga muy complejo poder optar a ese curso que la licencia de clase D disculpe profe Orlando yo soy relator en un organismo de capacitación y justamente hacemos el curso para acreditar competencias laborales para las personas que quieren optar a la licencia de clase D este curso se hace de manera gratuita y a los colegas que están escuchando lo pueden consultar en la página del sense.cl ¿eso es formación para el trabajo? así es disculpe voy a aprovechar y comentar para licencia de clase D como le explicita se puede declarar solamente sistemas fotovoltaicos con microinversores hasta 10 kilos y que el alimentador sea máximo de 10 metros para todos los demás sistemas fotovoltaicos de más kilos o con inversor tiene que ser clase B o A Luis Luis disculpa yo también hago clases de certificación acá en Concepción y Luzo por acá ¿te acuerdas de mi Luzo Lillo? si me acuerdo oye hago clases de certificación aún acá y en el clase D si efectivamente pueden hacerlo a través de InfoCAP y también es gratis también certificamos ahí en Santiago y acá y lo otro que unió con los nuevos RETIC por lo que dijo el jueves recién me parece que en la reunión la última reunión que tuvimos decía que solamente los D y los A no hay con microinversores ahora hay que revisar esa parte hay un tema ahí que por lo que yo sé en off grid solo van a ser A y D sí el D puede declarar microinversores pero un tema hay que revisarlo bien hay que revisarlo bien Luis porque aún tan pañales hemos estado en reuniones esta semana y lo apunté por algo que no me recuerdo bien entonces hay que revisarlo el nuevo RETIC con la autogeneración claro el 9 sí correcto muchas gracias mucho saludarte Luis un abrazo gigante igualmente como una canción respecto a la licencia que conversaban bueno hay hartos caminos como tener la licencia también se pueden dar examen del SEC a todas las clases de licencia claro su compañero comentaba el que es certificación de competencias laborales cuesta la prueba 280 mil pesos se puede dar en la Santa María en la UTEM creo que ya no creo que ya no en la América y hay como varias empresas que son certificadoras y es básicamente dar una prueba de un taller laboratorio terreno y teórica y tener esperanza pero me refería al poder obtener la licencia a través del título bueno el caso de ingenieros parten de la clase A y de a medida que va siendo técnico va obteniendo una licencia de menos grado ya sea una B y así hacia abajo a nivel disciplinacional últimamente y lo otro es dando la prueba en el SEC y en el en el código eléctrico aparece todas las clases de licencia al cual se puede optar y qué nivel de prueba tiene que dar claro es otra forma que lo puede hacer la persona de forma individual si está interesada sí pero como siempre digo no es una limitante no ser eléctrico lo incluyo en mis costos correcto lo pago a una persona y me solucioné solucioné el tema no es aparte no podemos hacer todo siempre digo esto no podemos ir a comprar material a enviar presupuesto a hacer la mantención instalación tramitar nos vamos a volver locos tenemos que ser eficientes y podemos contratar o subcontratar sí otra consulta que quería hacer en la última respecto al inversor ¿cierto? como escuché alguno participante dijo yo vendo un proyecto ¿cómo lo convenzo? llama la atención también porque hay un caso puntual calidad de equipo a usar en el caso del inversor hay unos que son de generación de onda pura y hay algunos que son del tipo convencional que generan mucho armónico y son justamente los inversores que son más baratos un inversor de onda pura vale 3, 4, 5 veces más caro y el que lo instale va a instalar calidad de energía a un nivel un poquito más caro y el que instale un inversor de mala calidad forma mucha generación de armónico va a vender el proyecto más barato entonces ahí también creo que hay que explicarlo bien eso un cliente bueno presentar un proyecto es una habilidad por lo tanto tenemos que ser capaces de poder mostrar lo que vamos a hacer y las garantías que le podemos dar al cliente por ejemplo nosotros somos caros carísimos pero al cliente le damos servicio post venta mantenciones gratuitas garantías de un año en los productos le damos más garantías que nosotros nos dan los proveedores pero el cliente nos puede molestar cualquier día nosotros vamos a ver la instalación hay un monitoreo pero es como uno vende el proyecto eso es súper importante y en cuanto a los inversores inversores de onda pura o modificada no se deben utilizar en sistemas fotovoltaicos solo onda pura solo onda pura ya eso ¿alguien tiene otra pregunta? antes que Leonardo por acá que ya a las 10 voy a tener que quedarme en la oficina Leonardo por acá Leonardo ¿cómo está? hola Luis gusto saludarte igualmente bueno yo he tomado ya dos cursos contigo y quería agradecer también la oportunidad de participar en este tipo de charlas gratuitas para los alumnos también pero espero que se repita y ahí manda el link por correo para poder tener la grabación eso más que todo sí vamos gracias Leonardo igual un gusto saludarlo de este webinar surgieron varias ideas así que espero que en unas dos semanas más volvamos a encontrarnos puede ser baterías puede ser instalación puede ser tramitación yo tengo en Illumen tenemos cerca de 50 normativas internacionales tenemos 30 libros de sistemas fotovoltaicos que nuestra bibliografía y podríamos hablar un año pero se va a volver a repetir y los vamos a invitar a todos a todos muchas gracias muchas gracias gracias ya pues Cristian González levantó la mano gracias no no fue una fue una equivocación en todo caso aprovecho de saludarte tal vez igualmente gracias por la por la charla está bien interesante muchas gracias a ustedes por asistir también y pronto voy a a todo un nuevo curso yo creo en el tema de tramitación ok está en curso la otra semana dígame más que nada muchas gracias yo soy un ex alumno tuyo igual y gracias por por darte el tiempo y hacer este especial de charla que ayudan bastante si vamos dígame no 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 nada más yo me tengo que retirar y eso muchas gracias ya Jordan que estén muy bien éxito en todo ya muchas gracias chao chao gracias ya señores que tengan una muy buena noche gracias por asistir los voy a estar notificando para el próximo webinar y que estén muy pero muy bien gracias profesor gracias profe muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao gracias chao 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 saludos a Perú también saludos 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿usted de Perú? ¿está en Perú? sí estoy de Perú ¿y cómo llegó a nosotros? hay un amigo que invitó Alan González ¿y qué le apareció en la charla al webinar? muy interesante interesante lo que estamos esperando aquí en Perú es que también que haya una ley ¿no? de generación distribuida eso que se puede incentivar acá pero todavía no hay ese de acá ¿no hay normativa aún? todavía no hay no hay ¿y hay instalaciones ya que están funcionando? sí y aquí en Perú hay instalaciones pero son independientes ¿no? o sea no pueden conectar la red porque no está permitido son casas independientes más que nada en la zona donde hay sol porque Lima es nublado es un como estamos cerca al mar solamente hay sol seis meses al año ¿no? porque el resto del año es nublado entonces lo que más tiene nombres solares es en la zona alta zona sierra o en la selva ya zona rural se puede llamar mire yo estuve investigando sobre Perú en cuanto a normativa y no encontré mucho no encontré nada en el fondo todavía se hizo una normativa pero no la han reglamentado no la han aprobado quedó quedó en el ministerio de energía de minas no sé por qué no la aprueban porque si lo aprueban es un incentivo para que para que haya un auto de autoconsumo y el excedente al interconectado no y si se aprueba nos vamos para allá todos claro claro gracias ¿cómo se conoce su nombre? Gedeón 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 muchas gracias interesante conocer otra perspectiva y otro otra otra visión y que también son oportunidades que también lo invito a tener las cosas bien claras y cuando llegue el momento ser uno de los primeros para poder entrar al mercado o trabajar o tener una buena posición y muchas gracias ya no me extiendo más que estén muy pero muy bien y que tengan muy buena noche chao 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 un buen día chao 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 Gracias.